Señor Álvaro Salas, el gerente general de Gourmet Logistics Company, tiene la empresa dos sedes, como les comentaba, en Miami y Los Ángeles. Ahora él nos va a comentar desde que el producto llega a Estados Unidos y llega al consumidor final. Todos los aspectos que se deben tener en consideración para que el producto llegue en óptimas condiciones. Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Álvaro Salas, soy gerente de Logistics, empresa de logística de perecibles ubicada en Estados Unidos. Tenemos varias operaciones en Los Ángeles, en Caléxico y también en Lima. Y hace 10 años trabajo aquí en Estados Unidos y antes de esto fui gerente general de Frío Aéreo. Así que es un gusto para mí dirigirme a ustedes para conversar un poquito de toda esta cadena logística para productos perecibles. Ustedes saben, Frío Aéreo también es el centro de perecibles de aeropuerto de Los Ángeles. Donde todos los productos de exportación llegan para ser paletizados en los aviones de carga y pasajeros. Y para que puedan ser exportados a diferentes países del mundo. Pero bueno, hoy día vamos a hablar un poco de logística. El título es Cortando Logística. Realmente también la logística se exporta. La logística es una cosa que cada vez maneja en un mundo global. Quiero comenzar simplemente describiendo un poco toda la cadena, el Perú digamos, que viene a ser desde el fundo, donde se siembra y se cosecha. El packing, que normalmente queda muy cerca al fundo. Donde la carga se lava, se enfría y se empaca. Luego hay un transporte al aeropuerto, o al puerto, o siempre. Y luego el puerto o aeropuerto tienen terminales de frío, ¿no? En el aeropuerto, ¿no? Y lógicamente los terminales portuarios, donde lógicamente la carga también es de unas horas antes de ser embarcada en la nave, ¿no? En estos terminales, lógicamente lo que se garantiza, lo que se trata de garantizar es que el productor no sufra ningún problema y que la cadena es frío. Luego, en esos terminales se hacen los trámites aduaneros y fitosanitarios muchas veces, ¿no? Dependiendo de los países que dan certificaciones. Y pasado, el producto está listo para exportado y ahí viene la parte de la logística que es el transporte aéreo-marítimo que une a los países en cuestión, ¿no? Luego, tenemos la logística en arribo, ¿no? Logística en Estados Unidos, ¿no? La carga llega al aeropuerto, luego al puerto, luego es trasladada a la línea, ¿no? O al terminal de naviera. Se proceden con los trámites de aduana, importación en la agricultura, que muchas veces vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Y también hay controles del FDA que están revisando que lo que dan pesticidas prohibidos, digamos, ¿no? En la parte de agricultura, ahí hay varias opciones. Normalmente, las inspecciones varían un poco de acuerdo al puerto, ¿no? Las inspecciones de agricultura no se hacen de la misma manera en Los Ángeles que en Miami o en Philadelphia, ¿no? Hay variaciones, digamos, ¿no? Pero en general, el concepto es el mismo, ¿no? El inspector, en algunos productos, hay productos que son de ingreso libre, simplemente con certificaciones de origen. Por ejemplo, en Chile, las luces tienen un... son preclareadas, ¿no? Entonces, los inspectores de agricultura solo revisan la documentación que la carga ha sido debidamente tratada en origen y entonces ingresa libremente. Pero hay otros productos, por ejemplo, como el espárrago, que son de fumigación inmediata. Entonces, esos productos requieren, pues, una fumigación, ¿no? Y ahí la cosa, pues, es un poco... es un poco diferente, ¿no? Porque ya el producto debe de ser fumigado obligatoriamente antes que pueda ser liberado, ¿no? Y después hay otro tipo de productos, como, por ejemplo, muchas de las flores peruanas o flores inclusive de Ecuador o de Colombia, que el inspector tiene que hacer una inspección antes de derralar la inspección. Entonces, una vez que hace la inspección, hay tres opciones. Por cierto, la opción es que el embarque sigue cuando no hay ningún problema. Y cuando hay un problema hay dos opciones. La opción una es que el inspector diga que proceda a una fumigación para que sea, luego de esta, liberado. Y el caso más crítico es cuando el inspector indica que la plaga encontrada es muy peligrosa y eso se ordena a la destrucción del producto, ¿no? Esas son, digamos, las opciones que se manejan a nivel de la agricultura, ¿no? En el caso del FDA, usualmente la aduana pone un hall, ¿no? Y la carga no puede ser distribuida a ningún lugar hasta que la aduana levante el FDA. Para eso requieren hacer pruebas y test del producto. Y eso toma de esos últimos días, ¿no? Bueno, eso fue algo, digamos, que pasó el año pasado, de Chile y Argentina en específico. Hubo algunos embarques. Toda la campaña se hace algo peligroso. Cada uno de los embarques del exportador va a ser de FDA. Usualmente pueden demorar entre dos días para liberar el producto, ¿no? Eso trae muchísimas complicaciones y la verdad no pasa bien cuando eso ocurre. Y puede haber tremendas pérdidas, ¿no? Hay algunos casos en Argentina de la campaña pasada que han tenido varios problemas por esta situación. Y lógicamente no lo mejor es tratar de evitar, ¿no? Pero, claro, FDA juega un rol crucial y creemos que más intervención de este organismo veían tan... FDA el año pasado. Y es algo que va a ir de seguridad en todo. Así que, bueno. Todo el... Que se concluyen los trámites de importación. Tanto la aduana agricultura y FDA. Entonces, lógicamente se procede el transporte, ¿no? Si es que ha tenido lugar esta. Ya al almacén de distribución, ¿no? Del servicio se prepara a los diferentes clientes. Y lógicamente se procede con el despacho, ¿no? Bueno. Como ven, es una logística hasta que el importe tiene su carga, ¿no? Los pasos siguientes son, lógicamente, hablar dentro de Estados Unidos, o sea, los diferentes... Aquí yo diría que hay redistribución. Una vez que el producto uno puede distribuirlo en mercados, ¿no? De tipo Costco, Wolf, Kroger, ¿no? O sea, tantos, ¿no? Uno puede elegir sus productos a través de los supermercados. En el público final. O puedes elegir distribuir tus productos al mercado central, digamos. Dos, donde el mercado central alimenta las cadenas de restaurantes y también alimenta algunos minimarkets, ¿no? Entonces, muchas cadenas de restaurantes y muchos minimarkets se alimentan del mercado central. No van, pues, a Costco a comprar sus productos. Por lo general, ¿no? Entonces, acá hay dos carreteras. Vamos a analizar la primera. La primera carretera, como le digo, es la carretera del supermercado. Normalmente, el producto almacén del importador es enviado a un centro de distribución, lo que le llaman los bicis. En esos almacenes de distribución, ellos reciben los productos de varios tipos de productos. Y en esos lugares, ellos hacen las órdenes que van a ir a cada una de las tiendas. Entonces, distribuyen a cada tienda desde ese DC. Y normalmente lo hacen en camiones de ellos mismos. Y, lógicamente, el consumidor al final va a la tienda y lo buscan, ¿no? Entonces, hay por tienda. Hay siempre un DC, ¿no? No sé, donde se juntan todas las órdenes de diversos, para diversas tiendas, ¿no? Está enviando un camión lleno de espárragos, pero en realidad ese camión de espárragos se va a distribuir en 20 tiendas, entre 20 tiendas. Entonces, en esos centros de distribución se hacen esas órdenes. En el otro caso, con el excedo del mercado, ¿no? El mercado central o el mercado mayorista, eso va a través de restaurantes o minimales que se acercan al mercado y hacen nada a través de... La crisis que hubo aquí en Estados Unidos en el 2009, ¿no? Lo que observamos fue que hubo un volumen significativo del mercado central que bajó por la crisis, porque la gente dejó de ir a los restaurantes y no iba tanto a los minimarkets. Porque normalmente los minimarkets son un poco más caros que los supermercados, de ir un poco a los restaurantes, y la gente comenzó a cocinar. Vimos que hubo un tras... De la otra vez, terminaron por el canal del supermercado, ¿no? En vez de ir al mercado central, hubo un trasvase. Entonces, durante la época de la crisis hubo más volumen que vendió los supermercados comparados con los restaurantes, ¿no? Eso es algo, digamos, interesante que... Luego, cuando la activa, lógicamente, la gente comienza a salir un poco más y los restaurantes comienzan a tener mayor demanda. Y, por lo general, pues, también los precios son un poquito mejores en los restaurantes, ¿no? Porque están llegando un valor agregado al consumidor que está dispuesto a pagar más por una cena, ¿no? Lógicamente. Bueno. Con eso estamos, digamos, cubriendo toda la logística desde el productor hasta el consumidor final, ¿no? Pero también vamos a mirar un poquito lo que sucede, ¿no? Acá he presentado una diapositiva. Perú puede distribuir su producto vía Los Ángeles. También lo puede hacer vía Miami, a la costa este. Y aquí, aunque no se utiliza la flecha, pero también puede distribuir un poquito más al norte, en Filadelfia. ¿No? Puede conectar también a Chicago, Detroit, Boston, ¿no? Todas las zonas también del norte, ¿no? Entonces, Perú tiene esas tres opciones, ¿no? Yo diría logísticas, ¿no? De Los Ángeles, Miami y el área. Obviamente Miami es utilizado más en lo que va a capo, espárragos, flores. En Los Ángeles también hay vuelos directos, también se ve espárragos, también se ve un flore volando directo a Los Ángeles. Y marítimo. Marítimo, lógicamente, también se usa mucho en Los Ángeles, como el puerto de Long Beach. Miami no va tanto marítimo, aunque este año va a haber, hay ortigas interesantes, este año va a haber un programa de... El puerto de Miami está abriendo la posibilidad de que el Perú pueda exportar las berries vía Miami, que antes no se podía. Antes solo podíamos hacer a través de Filadelfia o de York o puertos más al norte. Ni siquiera podíamos embarcar blueberries a Los Ángeles, por ejemplo, teníamos que irnos más al norte. Sin embargo, este año y mañana el QSY ha permitido hacer un test para las blueberries peruanas y uruguayas, y también para las uvas peruanas. Entonces, es algo bueno, porque creo que va a permitir exportar un poquito y llegar a mejores condiciones al mercado, ¿no? Así que, bueno, esas son un poquito las opciones logísticas que tiene Perú. Y los commodities, pues normalmente va marítimo, ¿no? De lo que son paltas, lo que son marcos, uvas, ¿no? Y eso, pues, más base de la marítima, ¿no? Bueno, y también hay que observar algunos temas, ¿no? Estados Unidos sigue siendo un mercado bastante atractivo, es un mercado que continúa mucho, así que sigue siendo un uso comercial peruano muy fuerte. La firma del té ha permitido que los productos peruanos no sigan entrando en puestos. No ha tenido la misma suerte, por ejemplo, los países que no formaron TLC. Colombia lo logró hacer, Chile lo logró hacer, pero, por ejemplo, Ecuador, ya a partir del primero de agosto de este año, sus flores están 6 y 7 por ciento, lo que está haciendo para tratar de compensarlos, que están ahora viendo la posibilidad de crear una especie de drawback, ¿no? Pero, bueno, en el campo el poder está pagando a partir del primero de agosto de 100, ¿no? Es algo sustante, es una ventaja sustante que tiene el Perú al haber firmado el tratado de libre comercio. Bueno, Canadá y México son miembros de NAFTA y lógicamente también son un mercado muy atractivo y que también se puede acceder fácilmente. Por lo tanto, pues, la cadena de frío fue un rol crucial porque eso puede alargar la vida del producto y eso puede permitir a que llegue a un destino un poco más lejos, donde usualmente, pues, hay mejores retornos. Mientras el destino más fácil de llegar, más competencia. Mientras más lejos del destino, el resultado de llegar, usualmente hay mejores precios. Así que el tema de la cadena de frío es crucial y muchas veces, pues, el producto no habla. El producto no puede hablar, no puede decirle al cliente, pues, cuántas horas ha estado esperando en un aeropuerto sin frío, ¿no? O cuánto tiempo ha estado desatendido en algún warehouse. O cuánto tiempo ha estado un camión que se analizó el REEFER, ¿no? Aunque tenemos temperature recorders o sensores de temperatura, el producto mismo muchas veces no te puede indicar eso, ¿no? Y por eso es que hay que tener confianza en sus operadores, que sean los mejores, para que puedas en la tranquilidad que el producto va bien. También tenemos, pues, que hay diferencias. No lo mismo manejar commodities, ¿no? Como bananas, falda, cítricos, mango, uvas, ¿no? Peras, manzanas, ¿no? Que, por ejemplo, manejar algunos specialties, que son espárragos, berries, ¿no? Sofis, flores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los commodities son productos que van paletizados. Rara vez hay que partir una paleta, ¿no? Tienen en palets y se van en palets a las órdenes. Normalmente son productos que vienen en grandes cantidades, no muchos contenedores. Hay que tener warehouses que tengan gran capacidad. El manejo es sencillo porque simplemente se manejan por palets. Muchas veces no tienen mayores problemas de fumigación y nada de eso. Entonces no hay que tampoco preocuparse de estar re-encriando, tener túneles de aire para re-encriar el producto. Pero eso sí, a veces son de baja rotación. Muchas veces los productos se quedan ahí varios días. Y entonces el almacén usualmente tiene que ser un almacén de alta capacidad, ¿no? De almacenaje, porque el producto puede quedarse una semana. A veces dos. Inclusive un poco más de dos. Los specialties son productos de... Muy probablemente no se quedan 22 horas en el warehouse. Entonces ahí, más que tener un warehouse grande, más que tener un warehouse de alta capacidad, se requiere más un personal especializado, ¿no? Y es una tarea más especializada. Los palets de espárragos vienen en diferentes... ...presentaciones y también en diferentes... ...diámetros, ¿no? Y lógicamente es muy común que se estén quebrando las paletas para poder hacer las órdenes, ¿no? En tantas cajas, que es lo que jamás ocurriría con los commodities, ¿no? Que todo va paletizado y nunca se arroca. Una paleta, ¿no? En este caso, sí hay mucho manipulación. Pero también varios, muchos de esos tienen, entonces, los productos llegan calientes, y hablos, hay que tener mucho cuidado, que es un babysitting permanente. Y aquí, más que infraestructura, se necesita un buen team, ¿no? Se necesita un buen equipo de trabajo que sea consciente de los problemas que trae el producto. Y eso es lo importante, ¿no? En el otro caso, los commodities, lógicamente, más importa la facilidad, ¿no? El warehouse que sea grande, que tenga los espacios, porque la operación en general es mucho más sencilla. Por eso también las tarifas son bien diferenciadas, ¿no? Por esa diferencia que hay en servicio, digamos. Otro cuadro, donde no sé si los tiene. Acá estoy haciendo un tema aérico, ¿no? Normalmente al Callao la carga llega, al aeropuerto llega a 5 grados. Durante el transporte a Miami, la temperatura sube a 8 grados, ¿no? Lógicamente, las aerolíneas también tienen sus coolers, y durante ese periodo de tiempo la temperatura se queda en 8 grados. A veces, inclusive, puede bajar un poquito, porque los coolers ayudan. Luego, entre que la carga sale de la aerolínea y llega a la fumigación, usualmente se calienta a un par de grados, ¿no? Y luego, durante el proceso de fumigación, puede ser alrededor de 4 grados, porque el producto se calienta, porque se fumiga dentro, porque evita que la temperatura se dispare mucho más, ¿no? Eso es más o menos el proceso, ¿no? En tiempo, lógicamente, del Callao a Lima el vuelo dura 6 horas, la urbana demora una hora normalmente, pero la aerolínea demora alrededor de 5 horas para recibirla, y despaletizarla, y poderla entregar a los clientes. Hay momentos en que en Miami, por ejemplo, se juntan muchos aviones que llegan con Flores de Ecuador, Flores de Colombia, Espárragos de Perú, Blueberry de Argentina, y entonces los huércoles de las aerolíneas, los terminales, se congestionan y a veces esas 5 horas se convierten en 8, ¿no? Pero bueno, y la fumigación son unas 3 horas a veces para arrancar, el proceso de fumigación dura como 8, entonces al final tú tienes que estar pasando entre 20 y 23 horas, ¿no? El tiempo, ¿no? Te pasa un día realmente hasta que la carga llega a los huércoles del fordador, ¿no? En el costo, este proceso avanero que incluye la fumigación y el transporte hasta el almacén es más o menos alrededor de 50 centavos por caja, son más o menos 65 dólares por paleta, ¿no? Eso para que tengan ustedes una idea de lo que cuesta sacar la carga del aeropuerto y llevarla hasta el warehouse, ¿no? Eso solamente hasta que llegue al warehouse, ¿no? El warehouse lógicamente tiene otro costo que lo vamos a ver en un rato. En vía de anaquel, lógicamente hay productos que tienen 18 días, como el esparrago, los Blueberry, digamos, ¿no? Van bajando durante la fumigación, como pueden ver, podemos perder 4 días de vía de anaquel. Podrían ser también 7 días que se pierden en el peor de los casos, ¿no? Entonces, y también durante el tránsito de la aerolínea, también hay un momento ahí que es crítico porque a veces la carga se calienta un poco ahí en ese tránsito de aerolínea, ¿no? En la parte marítima yo creo que el manejo en destino es mejor, pero lógicamente la travesía le produce obviamente un daño significativo al producto, ¿no? Se pierden 8 o 10 días en la travesía, a veces más. Y obviamente al final tú tienes mucha menos vida en aquel producto marítimo que en el aéreo. Así que este cuadro, digamos, explica un poco esto, ¿no? Pero una vez que el producto llega al warehouse, hay también todo un costo. Y hay un costo de recepción, de enfriado, de armar las paletas y de espacho, ¿no? Entonces todo este proceso que sucede en el warehouse, también estás hablando que cuesta otros 65 centavos de dólar por palio, más o menos. O sea que, digamos, toda la cadena logística, desde que la carga llega hasta que la carga está lista para ser metida en un camión, directo al importador, o directo al, digamos, al supermercado o al mercado, sin contar el transporte a este lugar, estás hablando que más o menos un dólar la caja, en el caso de los espárragos más o menos, o 130 dólares por cada palio, por cada esquina. Bueno, acá obviamente estamos analizando la cadena ya del importador al distribuidor, ¿no? Entonces estamos diciendo que el producto ya llegó de la fumigación, se enfría, ¿no? Hay una inspección, ingresos, configuración de órdenes, ¿no? Que ahora sigue a la misma temperatura porque el producto ya está en un warehouse. Se carga el camión, que también normalmente está a la misma temperatura. Y se entrega al cliente usualmente en el camión, ¿no? Dependiendo la distancia, a veces se calienta un poquito más, un poquito menos. Los camiones también, también depende mucho la calidad del camión, lógicamente, pero también depende a veces la forma en la que es cargado el camión, ¿no? Eso afecta el flujo y hay formas de cargar un camión que son un poco más eficientes que otras, en términos de temperatura. Pero también a veces sacrificas el espacio en el camión, ¿no? A veces, mientras más metes carga en el camión, mejoras tu tarifa, tu plete, pero de repente no necesariamente el flujo de aire es el bueno y entonces puedes hacerle un daño en temperatura al producto si cargas de una manera deficiente. Aunque maximizas el espacio, pero la tecnología sufre, ¿no? Por otro lado, si cargas, puedes cargar de otra manera el camión, entran menos paletas, pero aseguras una mejor temperatura y un mejor flujo. Tiempo, bueno, al final son 23 horas que ha demorado pronto en llegar más o menos hasta el huérago y de ahí, dependiendo, puede quedarse uno a dos días, ¿no? Entonces, al final, sumándonos de tres, tres a cuatro días y lógicamente los camiones, a ver, un camión más o menos de Miami a Boston puede demorarse también prácticamente unos dos días y medio, a tres, de Los Ángeles, de Miami a Los Ángeles también son dos días y medio, son casi que, son en todas, ¿verdad? Tienen dos chocones y van, 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 usar todo Estados Unidos de esquina a esquina te demora tres días, tres días y medio, ¿no? Así que Miami, si quieres mandar una carga, son tres días y medio que va a demorar el camino. Así que el hacer es alrededor de diez días, y si ya pasa, que el auto está quedándose alrededor de seis días, ¿no? en su distribución, ¿no? Y ahí todavía faltan los días que el cliente va a tener los días que él va al supermercado, ¿no? y que todavía guarda el producto en su refrigerador. Así que es importante la cadena de frío. Bueno, acá también vemos el tema de los días de la vida, ¿no? De vida en aquel, once días que te quedan en la bodega, te reduces a nueve, se carga el camión y de ahí, lógicamente, si el camión se demora un día o se demora cuatro, ¿no? Más la distribución, ya puedes tener menos días, ¿no? Así que en marítimo, lógicamente, la vía te queda con menos días, hay que darle vuelteo y, lógicamente, estamos siempre caminando al borde, ¿no? O a la vez, a la marítima, porque venimos muy bien, porque las navías también han ampliado los días de travesía y esto complica, pues, las cosas. Pero no todos los productos marítimos, ¿no? Porque, lógicamente, los commodities resisten mejor, no hay problemas ni con cítricos, ni con paldas, normalmente. Los problemas que se resistan son un poquito a veces más preocupados. Inclusive las luces de arriba son un poco más resistentes también, no pasa nada. Hay tres problemas que son, yo diría, los que hay que tener más cuidado, ¿no? Uno de los problemas es que no todas las aerolíneas tienen almacenes refrigerados, ¿no? Hay poca consistencia en la cadena de frío, ¿no? A veces aerolíneas que tienen un almacén refrigerado, pero es muy pequeño, al final no lo usan. La gente descarga la carga y la deja ahí nomás a la sombra de un almacén que no es refrigerado y, por supuesto, el producto sufre mucho. Por otro lado, también hay mucha carga, ahora que el turismo ha aumentado todo en el Perú, cada vez hay más aviones de pasajeros. Y, lógicamente, como los aviones de pasajeros también pueden llevar carga, entonces le hacen competencia a los aviones. Imagina que los aviones de turismo van a aumentar, ¿no? Te pueden competir, porque tienes, pues, los pasajeros, ¿no? Que pagan más que la carga. Entonces, es en el sentido de que los aviones de pasajeros son, pues, muy precisos en sus salidas y son como son, ¿no? Entonces, eso da mucha, es una ventaja grande, ¿no? La desventaja es que, lógicamente, los aviones de pasajeros, normalmente hay más manipulación en la carga, ¿no? Hay pocos aviones cargueros, o hay aviones que tienen muy poca capacidad para los LR-8, que son los pales completos, y muchos tienen solamente las latas, ¿no? Todos, perdón, los LR-8 y los LR-3, que son las latas, y no tienen los pales enteros, ¿no? Que son los P-1P, los P-MC, también le llaman LR-7s, que son las bandejas con la malla grande, ¿no? Con la malla que contiene el producto, entonces, en esas bandejas grandes que normalmente manejan los cargueros, las paletas van intactas, mientras que en las latas hay que cortar los hinchos, hay que quebrar los palets y caja por caja ir llenando las latas, ¿no? Y eso, a veces, se mezclan los productos en destino, a veces la gente, es fácil desarmarlo, pero la gente a veces no sabe cómo armarlo. Hay ahí algunos problemas, de hecho, en ese aspecto, ¿no? Ese es uno de los problemas, son, lógicamente, la aerolínea y los aviones pasajeros y los terminales de frío, ¿no? El otro problema, lógicamente, es la fumigación y el FDA hold, ¿no? Una fumigación te puede quitar de 3 a 5 días de anaquel, pero un FDA hold también se retiene el embarque de 3 a 5 días y que no más, ¿no? Yo he visto casos que hay productos que se han retenido hasta 10 días, más también, ¿no? Entonces, lo que sucede con este tema, ¿no? Entonces, es muy importante, porque puede traer muchos problemas, normalmente. Y, lógicamente, el tercer problema que hay que tomar en cuenta, aparte de los dos mencionados adelante, es la logística misma que tiene tu importador, ¿no? O tu distribuidor, ¿no? Si tú tienes un operador logístico, si tienes un warehouse, ¿no? Que realmente no se preocupa, que demora, se demora más de la cuenta en ir a recuperar la carga de fumigación, que no hace un trámite de aduana rápido, que no esté encima, ¿no? Lógicamente, el producto está caliente más horas, o a veces la gente recoge el producto del terminal de fumigación, pero está horas esperando a ser enfriado porque no tiene capacidad de enfriado, ¿no? Entonces, el producto, aunque ya no está en fumigación, el producto sigue caliente, ¿no? Y cada hora que pasa, pues, va perdiendo vida en aquel. Entonces, es muy importante, son cosas invisibles para los ojos, pero ahí es donde vienen las grandes diferencias en los proveedores de servicio en el mercado. Los operadores logísticos tienen grandes diferencias en estos aspectos, ¿no? A veces las tarifas pueden ser muy parecidas, pero en realidad el nivel de servicio es lo que cuenta, en este caso para mí, ¿no? Y eso es muy importante eso. También hay muchas bodegas, muchos operadores que no tienen un control adecuado, que no hacen una rotación de inventarios adecuada y al final dejan cajas que son más antiguas, las dejan ahí almacenando hasta que al final se malogran. En vez de sacarlas más rápido las cajas más antiguas, sacarlas antes, ¿no? No hay una rotación adecuada y ahí se pueden haber pérdidas de 1 o 3%, que muchas veces, pues, también justa o incluso van a ser trasladadas a los robots. Y, lógicamente, la trazabilidad es también algo importante. A veces los operadores no tienen los sistemas necesarios para tener un control eficiente. Terminan confundiendo productos de un lado con otro y a veces también puede ser que un producto tenga algún problema en el mercado. Inclusive podría haber alguna contaminación, ¿no? Con algún cliente. Todos los trabajadores y para eso la trazabilidad es importante, ¿no? Safeway está siendo obligatorio el uso de los sistemas de trazabilidad a partir de septiembre de este año. Y cada vez ese tema va para ver más controles, ¿no? O sea, los odios de barra y cómo identificar los lotes. Hay todo un esfuerzo gigante en trazabilidad que viene muy rápido, ¿no? Así que hay que estar ahí claramente al tanto de eso, ¿no? Y los operadores tienen que tener ahí las herramientas para poder darle a los clientes esa trazabilidad que es necesaria, ¿no? Pero también hay varias compañías que hacen estos trabajos, que implementan estos sistemas. Inclusive hay varios seminarios de trazabilidad y tendría que haber otro muy pronto, ¿no? Hubo uno que también estuve presente, que se hizo con el IPE y con ADEX y con el IPE, ¿no? PROMPEX, lógicamente, siempre está apoyando también todas estas cuestiones, ¿no? Los gobiernos, ¿no? Claramente hay algunos. Bueno, también hay, sobre todo la contaminación. Como les repito, cuando haya alguna demanda, algún cliente, puede haber pues demandas millonarias, ¿no? Acá en Estados Unidos, Estados Unidos, y hay muchas demandas. Lógicamente hay que tener todo en orden, ¿no? Y para eso también hay muchas certificaciones, ¿no? Food Safety, Food Processing, ser un almacén aduanero, ¿no? Un recinto aduanero, ser un recinto del USDA, certificaciones orgánicas, ISI, que es seguridad aérea, City Pass, antidrogas, son cada vez más una necesidad para estar en el mercado, ¿no? Los warehouses que tienen, los operadores logísticos que tienen estas certificaciones, lógicamente ofrecen mucha más garantía que los que no lo tienen, ¿no? Y al final, yo soy testigo, nosotros hemos ganado varios clientes, simplemente porque trabajaba en otros lugares donde no les daban estas certificaciones, ¿no? Y bueno, al final, en nuestro caso nos ha funcionado. O sea, sí es una herramienta no solamente de control y de mejora de sus procesos, sino también termina siendo también una herramienta de marketing que los clientes terminen apreciando. Así que bueno, eso es un poco los tres problemas, yo diría, que hay que enfocarse en Porta aquí de Estados Unidos. Entonces, son tres áreas que son, creo yo, bien importantes, que no podemos descuidar, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente punto. Lo que quisiera tocar. Bueno, entonces, un resumen, ¿no? Haciendo la logística de distribución, es la UANA, los trámites de SBA, fumigación, transporte, recepción de carga, precooling, infección, ¿no? Bueno, esos son todos los procesos en esta logística de distribución que se lleva a cabo, ¿no? Y que hemos hablado poco a poco, poco a poco, ¿no? Ahí también hay que incluir el almacenaje por lotes y calibres, ¿no? El tema de los lotes es muy importante, ¿no? Porque tú, cuando recibes productos, los productos se ven iguales, pero los productos tienen diferentes días de arribo. Entonces, la idea es que uno vaya sacando, armando órdenes con productos más antiguos, ¿no? También, por ejemplo, hay clientes que no son muy exigentes y que quieren, digamos, solo se fijan el precio. Entonces, muchas veces uno manda productos que no tienen tanta vida en aquel. Mientras que otros clientes que son muy exigentes o hay clientes que quedan, digamos, muy lejos y tienen que guardar el producto que aguanta más para órdenes más lejanas, ¿no? Pues todas esas cosas hay que tratar de medir también y solamente un warehouse que tiene un buen control de calidad y un buen sistema puede maximizar esas opciones, ¿no? Y beneficio, lógicamente, al cliente. Y también el transporte, muchas veces, pues, hay... son con appointments, con citas. Eso es que exigen que la carga llegue a determinadas horas y que el operador no existe millones o no tiene personal adecuado y responsable, pues a veces no se llega a la hora que se quisiera. También hay problemas, muchas veces, porque los productos son rechazados por cualquier razón, ¿no? Hay muchas razones por las cuales los supermercados rechazan productos y van desde cosas razonables hasta también cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado algunas veces que algún supermercado necesita, por decirte, 10 paletas de algún producto y ordena 20, ¿no? Cuando la calidad del mercado está mala, ellos ordenan 20 paletas y ellos terminan escogiendo las 10 que más les gusta y que devuelven las otras 10, ¿no? O inclusive, pueden aceptarte a ti 7 y agarran 3 de otro, ¿no? Entonces, al final hay una especie de manaseo y juego ahí con la carga, pero ellos, lógicamente, aprovechan y tratan de hacer esas jugadas como para agarrar el mejor producto que tengan en el mercado. Pero eso se termina en que uno incurre en gastos mayores de transporte porque esa carga hay que regresarlo otra vez al almacén, hay que vender esa carga otra vez, ¿no? Adicionalmente, también es importante que los operadores logísticos tengan una flexibilidad, ¿no? Hay diferentes presentaciones, diferentes productos, es en la logis sistema, ¿no? El sistema empezó algo a juego, el sistema lo hizo, un poco en lo que respecta a este tema. Bueno, de food safety, como les decía, es un tema cada vez más relevante, ¿no? Los supermercados exigen que las entradas que vayan y se ativa el mejor manejo del producto, ¿no? Esto, lógicamente, acarrea gastos y acarrea controles y acarrea registros y acarrea entrenamiento al personal, ¿no? Todo eso y, lógicamente, eso hace que la operación se complique un poquito, ¿no? Pero, eso es parte, pues, del negocio, ¿no? Cada vez más las empresas exigen esto, ¿no? Y, en realidad, todo aquí en Estados Unidos marcha bien hasta que llegue el problema, ¿no? Llega algún problema, alguna persona se intoxica y uno no tiene cómo demostrar que tus procesos son organizados, limpios, etc. Se vienen encima y tú terminas pagando multas millonarias, ¿no? Bueno, también tenemos OSHA, que es el organismo que controla la seguridad industrial, ¿no? Esos también son otros sobrecostos que tenemos los operadores y tenemos que tenerlos porque, obviamente, pueden también ocurrir accidentes, casos de accidentes donde los accidentados mandan a finca sus manuales y sus procedimientos de seguridad, pues, les aseguro que los juicios los pierden. Y muchas veces, a pesar de que tengas todo, el juez, pues, siempre vota a favor de los empleados, o de las personas, tratando de rotejerlos, y a eso uno termina gastando unas buenas cantidades de dinero en estos aspectos, ¿no? Esto también significa muchas horas de entrenamiento y todo, ¿no? Y las penalidades, pues, creo que la penalidad más barata en OSHA, para que tengan una idea, o sea, una infracción, digamos, un accidente relativamente significativo, ¿no? Porque un montacarga se pasa encima de un pie, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y, lógicamente, el pie lo tiene, pues, ahí fracturado, ¿no? Pero vamos a suponer que tú... Vamos a suponer que la persona, imprudentemente, entró al lugar corriendo, por decirlo, ¿no? Entonces, uno no tiene... Y el montacarista estuvo manejando despacio, frenó a las juntas, pero finalmente logró pisarle el pie a una persona. O sea, sí reconozca que tú tienes tu manual, si tenías tu gente entrenada, y nadie cumplió ninguna, ninguna norma, ninguna mínima son 5.000, las multas llegan a ser hasta más multas, ¿no? Encima de eso ya vienen los abogados, que empiezan a pedir indemnizaciones por el tiempo que la gente no puede trabajar, y por los gastos médicos, entonces esto puede convertirse en un dolor de cabeza en el aspecto logístico si las empresas con las que tú boqueras no tienen esos temas. Luego tenemos otras certificaciones, como el TSI, son una certificación para poder meter carga aérea en vuelos de pasajeros dentro de Estados Unidos, ¿no? Muchas veces uno tiene que llegar rápidamente a un destino y los clientes se piden que por favor vueles la carga de Los Ángeles a Miami, o de Los Ángeles a Boston, o de Miami a Denver, y obviamente tienen que seguir todos los procedimientos del TSI, de Homeland Security, que es el organismo americano que rige esto, son las mismas personas que están a cargo de la seguridad en el aeropuerto, cuando ustedes pasan los controles, ¿no? en el aeropuerto a la hora que se van a embarcar, tienen su letrero del TSI en el brazo, en la misma organización, ¿no? en la misma unidad. Y bueno, eso también ayuda que... ayuda que las... los... tú tengas todos los procedimientos y controles para... para que tu logística no se vea afectada, ¿no? Yo creo que mientras un operador mantenga y tenga más certificaciones, pues entonces su logística va a sufrir menos interrupciones y va a poderse mover más libremente de un lugar a otro al cumplir con todas las cosas. El CityPath, que es otra certificación más antidrogas, es el equivalente al BASC en el Perú, que se implementó hace muchos años ya, y que Fribeiro fue la primera en tener en el aeropuerto, ¿de acuerdo? años atrás cuando estuve ahí. Pero pues ahora permite agilizar los procesos de aduana en el puerto del puerto. Pues si es que tu agente de carga es CityPath y si tu cliente es CityPath, ¿no? Si no está toda la cadena certificada, pues entonces de poco le sirve ser un operador con CityPath porque lógicamente no le pueden sacar provecho, ¿no? Lo que es muy importante es que el importador también esté certificado para que el exportador también se ve exícide, ¿no? El exportador tiene que hacer su parte, el operador la suya y también el importador, ¿no? Así que eso, ¿no? Y también en el tema del FBA, en el tema del FBA, bueno, cada vez más hay controles más fuertes de esta unidad de gobierno, quieren ver los contaminantes, ¿no? Quieren poder aislar los lotes rápidamente, quieren salvar vidas lógicamente y evitar algún tipo de contaminación terrorista que pudiera haber a través de los animales, alimentos, perdón, ¿no? Así que cada vez hay más controles del FBA y hay necesario también que todos se registren en la página web del FBA, todos tienen que sacar un número. El año pasado hubo un deadline, creo que se fue hasta fines de diciembre, para obtener un nuevo número de FBA, ¿no? Y todos deben de tenerlo porque si no, no se puede importar un producto a Estados Unidos. Ahora, el exportador tiene algunas opciones, ya para terminar, no tengo muchos slides ya para comentar este tema. Hay exportadores grandes que tienen significativas cantidad de hectáreas y volumen, y lógicamente pueden estar en condiciones de hacer un contrato directo con los supermercados, ¿no? Puede funcionar. A veces funciona en los supermercados, muchas veces buscan un distribuidor que les pueda distribuir productos a año completo, ¿no? No necesariamente un exportador grande que produce cuatro meses al año o seis meses al año. Puede ser de interés, a veces el supermercado no quiere lidiar con dos o tres o cinco exportadores, es decir, lidiar con un solo distribuidor y se provee de ese producto todo el año con una sola persona, ¿no? Con una sola empresa, ¿no? Pero, obviamente hay casos, y varios, en los que los exportadores han logrado hacer conexiones directas con los supermercados. Y en ese caso, hay dos opciones en las cuales se utilizan la logística del supermercado o a veces se utilizan una logística que puede ser contratada por el exportador, ¿no? Aunque sea más fácil acceder a restaurantes y market, también hay esa posibilidad donde ustedes pueden vender directo a estos sitios, ¿no? Venderle a los importadores regulares es lo más común y los importadores ya distribuyen a los supermercados o a los restaurantes, etcétera, etcétera. Pero es bueno saber las opciones que tiene el exportador, ¿no? Y bueno, eso sería creo que todo por ahora. Yo les agradezco el tiempo que me han permitido dirigirme ustedes el día de hoy y gracias, lógicamente, al gobierno peruano y a las relaciones exteriores con Perú. Gracias.